Un cubano, un pastelillo. ¡Eso, gente! ¡Javi María! Pernil asado, pepinillo. Jamoncito y la mostaza. Cubano. Por aquí estamos haciendo la mezcla del cubano. El pepinillo. Tenemos el pernil asado. Ah, está haciendo la mezcla aquí. Le echamos un pepinillo. Estamos haciendo un pastelillo de sándwich cubano. Y jamoncito. El jamoncito. Mira aquí todo fresco al momento. Y la mostaza. La mostaza. ¡Ay Dios mío! A esta mezcla le vamos a poner un queso suizo. Y de para allá quesito suizo. Y de para allá quesito suizo. Y el cubano. El pastelillo cubano. ¡Javi María! Y la primera vez que te vas a comer un pastelillo de sándwich cubano. El cubano. ¡Eso es un pastelillo! ¡Eso es un pastelillo! Ahora vamos a picar el cubano por la mitad. Esto es jamón, pernil, pepinillo, mostaza. Como si fuera un sándwich cubano. ¡Eso es un pastelillo! ¡Eso es un pastelillo! ¡Bueno papá! ¡En un pastelillo! ¡Cargado, cargado! Como las pastelilleras no hacen pastelillos en Puerto Rico. Aquí te vas a encontrar los mejores. Rellenos de punta a punta. Todo trabajo diario. ¿Y en medios sociales y eso? ¿Cómo te consigues? Los puedes buscar en Facebook, en Instagram como Pastelillera. O si pones para llegar más fácil aquí pones en Google. Google Maps Pastelillera. Todo fresquecito y lo vamos a aumentar. Si lo quieres te lo ordena y te lo envían también a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. ¡Ay Dios mío! La pastelillera va por ahí. Saludos mi gente, bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios.